La intención es no dejar escapar los triunfos jugando en casa. Durante la primera parte del certamen, Puerto Varas se hizo fuerte y se mantuvo durante un buen tiempo invicto en el fiscal Lacustre. Sin embargo, conforme avanzó la liga, los rivales le tomaron el pulso y rescataron dos puntos valiosos en la ciudad de Las Rosas. Esta vez, la Upenquista que está por debajo de los líderes en el centro, que son Temuco, Los Leones y Puente Alto, sorprendió a los dueños de casa de principio a fin y con reacciones solo esporádicas en el equipo de Álvarez que a la larga no le alcanzaron para la victoria. Tras una primera jornada, donde quedó al debe cayendo por 74-81 frente a los del Campanil, se recuperó al otro día con una victoria convincente ante los punteros de la otra conferencia. A Betemuco por 93-79, que de paso les permite seguir en el cuarto puesto con 36 puntos por debajo de Ancud, Valdivia y Las Ánimas, animadores de la conferencia sur que continúa teniendo a Osorno como candidato al descenso.